Buenas chavales, este es en el canal de G-World, un combate más de la UFC en la categoría welter del señor Carter contra Johnny Hendry, que no tiene nada que ver con Jimmy Hendry con 16 victorias, 2 derrotas, 1.75-77 kilos y es de Dallas, Texas, Estados Unidos el colega dice que se dedicaba a pegarle pañetazos a las vacas y que así las ordeñaba, pero las ordeñaba de un susto y dice que quiere hacernos lo mismo con nosotros, yo espero que no quiera ordeñarnos pero bueno, no se hace que demasiado aquí el señor Mike Carter con 0-0-0, pues ya no los recono, nada 1.83-77 kilos de la pega, Nevada, Estados Unidos ese hombre que al escuchar que dice que lo quieren ordeñar, lo único que dice que va a ordeñar va a ser su puto diente aquí el señor Calvin, el hombre Aislavín, sabéis que eso de Calvin va por lo de... que no tiene un pelo tonto tú estás preparado, tú estás preparado, pues hostia que te ha criado y como dice el tío que nos quiere ordeñar con esa barba que me tiene que parece el puto abuelo de Heidi pero un joven porque no voy a dejar que te acerques mucho, como tú comprenderás, Antonio ¿Dónde vas? Ese puñetazo mío, desgraciado de mierda ¿Dónde veis? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ay, mi lumbago! Ni tu padre se la ha creído ¡Anda, quita! ¡Ven, mamón! Que te voy a pegar una pata a lo bandán que te vas a cagar ¡Toma! Que te hago el molinillo, ven Mira el molinillo, uno pa' acá y otro pa' acá ¡Toma pata a lo bandán! ¡Ven! ¡Está molao! ¡Toma melón! ¡Toma melón! ¡Toma melón! ¡Toma melón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le me afecta la barba! ¡Hala! ¡A seguir ordeñando vacas! Bueno, que en Texas no tenéis vacas, ¿no? Allí lo que tenéis son bueyes ¡Hum! ¡Toma molinillo! ¡Hala! A contar cuántas rayas tiene el tatami ¡Hum! ¡Papum! ¡Hostia! No sé yo que le ha doliado mal ¡La pata en la 100! O que se ha comido el cartel de la UFC ¡Tipoing, tipoing! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bonas, chavales! No nos han ordeñado nos vamos para casa tranquilos con el rabo en donde toca Y nos vemos en la próxima A la coleguilla, afeítate esa barba Afeítate esa barba Que pasa, es un viejo de 80 años Con ese flequillo, que pasa, es que te la ha laminado una vaca Bueno Y nos vemos en el próximo, ganado por KO El señor Eike Carter Para variar Que raro, ¿no? Y nos vemos en el próximo, ya sabéis Dadle un like, os suscribís al canal Si os gustan las paridas estas de vídeos Y muchas gracias, chavales, por estar ahí Venga, nos echamos otra risa Hasta luego